La broma de anda ya A lo mejor lo hizo usted después de lo que es la anulación ¿Lo ha vuelto a contratar? No ¿Ha contratado también lo que son los lavados gratis Durante todo el año? No, 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 no ¿Y las revisiones gratuitas? Para nada Eso será otra persona a la que la contrata con Nos sorprende que se haga este tipo de contratación Porque son 1.236 euros de seguro Uy, que va, que va, para nada, vamos Es un fraude que están cometiendo en mi nombre Lo que pasa es que sabe que tiene una cancelación Y la cancelación de este tipo de seguros en 300 euros ¿Dónde está el documento firmado? No, el documento, si es una grabación Bueno, la grabación me la podéis casar ¿Y usted quiere que le cancele? Yo le cancelo Tiene la penalización, lo tengo en pantalla Sí Yo si usted no se ha lavado los oídos esta mañana No tengo la culpa Bueno, que pensaba más amable, ¿no? Es que lo he hecho, ¿no? Más amable usted que estoy hablando No sé si estoy hablando con un carpintero No sé con quién estoy hablando Venga a pegar golpes por ahí Bueno No, mírelo Si usted cree que yo puedo estar hablando con usted Y usted venga a pegar golpes por ahí Atiéndame Si quiere solucionar el problema Nos ha lavado usted con el pie Con el pie malo esta mañana, ¿verdad? Vamos a ver, Maderita ¿Me escucha lo que le explico o no? Bueno, Maderita Sí, vamos a ver Si le estoy explicando Si estoy hablando Y usted está pegando martillazos por ahí ¿Usted para quién trabaja? ¿Me lo puede decir? Para aseguradora ¿Me puede decir su nombre? No, dígame usted, Maderita Es que soy Maderita Que soy carpintero Que para mí eso no es ningún insulto Pues ya está Pues entonces por eso Se queda usted con eso, Maderita Venga, dígame su nombre, por favor Vamos a ver Lo voy a aplicar aquí La cancelación Los gastos de cancelación Que son 300 euros Que no estoy de acuerdo Por si está grabando Sí, Maderita Aquí lo grabamos todo No se preocupe Ya le he dicho que tiene usted Una autorización Me parece genial Que se esté grabando Porque va a aparecer Todas las veces Que usted está tratando Al cliente así Pero si me ha dicho Que es un honor Que le llame Maderita ¿Está grabado también? A mí también Estupendo Pero usted no se tiene Que referir a mí Como si fuera algo honorable Sino por mi nombre Pero si me ha dicho usted Que es un honor Que le llame Maderita ¿En qué quedamos? Sí, pero que tampoco Le he dicho yo Que quiero que me llame Maderita Dígame su nombre, por favor O le llamo Martillito ¿Qué prefiere? Pues como quiera Martillito Le aplico la cancelación ¿Vale? Si puede decir Una vez Martillito Y otra Maderita Intercalando Maderita Vamos a ver Martillito Le aplico la cancelación Dígame usted su nombre Por favor Adolfo Nada más descolgarse Lo he dicho Tografía Gómez Tografía Gómez ¿Trabajo usted para O a través de una subcontrata? Trabajo para una subcontrata ¿Y cómo se llama la subcontrata? Pues mire Trabajo para Anda ya de los 40 Que soy San Bernardino No me jodas Eso no puede ser ¿Verdad? Martillito Maderita ¿Qué prefieres? Intercáralo Intercáralo Pero dame también Dime corazón O algo por medio Que me sea un poco Más liviana la mañana Espera que te pase Con otra persona Que te dice lo de corazón Espera Corazón mío No me jodas Me cago en la madre Que te colaba ¿En serio? Me la has colado Pero te lo enteras ¿Eh tío? Todos los éxitos No me jodas No me jodas No me jodas